El exseleccionado argentino Messi ya tiene su restaurante. ¿Dónde? En Barcelona. El peliteñido jugador abrió las puertas de este lujoso comedor, en donde según nos cuentan, se pueden comer una gran variedad de comidas con las que el jugador se deleita el pardar, dentro de la gastronomía española y uno que otro platillo argentino su país natal, del que cabe recordar, renunció a representar en la cancha. Le llamamos parándula porque famoseo suena medio turbio, ¿no? Las celebridades no esperan a nadie, así que ármate de valor y hazle clic a ese botón que abre las puertas a los A-listers, lo que se ponen, lo que se quitan y con quién. Todos los videos que te faltan ver, suscríbete a nuestro canal y cambia tu estatus a It's Complicated. Están loca, pero la adoro con toda mi alma y ella me adora, entonces llevamos una relación, pero así es, es sentida, sentida, o sea, ya te oí, ¿eh? ¿Qué andas diciendo? Es que no me hagas hablar, no sé cuánto tiempo. Gracias. Gracias. Gracias.